¿Qué tal amigos? Hoy mi invitada, no sé dónde ponerla, si en la serie La Voz de los Colegas o en El Poder de las Mujeres. Pero acabo de decidir que la voy a invitar a la serie El Poder de las Mujeres porque esta chiquitica que es muy joven es poderosa. Catalina Botero Montoya, ¿cómo estás Cata? Ay Lili, muy bien, muchas gracias, qué honor, mejor dicho estar en ese lugar de Mujeres Poderosas, me encanta. Claro, porque además ustedes todos la deben conocer porque es una chica de los medios que está sentada frente a una pantalla, a una cámara de televisión desde que tiene 15 años, ¿cómo es esa historia? Así es, desde que tengo 15 años comencé estando en el primer semestre de la universidad en comunicación social y me aventuré a esto de las cámaras y del mundo en directo, nada más y nada menos, porque fue a raíz de la ausencia de una de las niñas que hacía la publicidad de la pauta comercial, las menciones en el noticiero Hora 13, Noticias de Teleantioquia. La chica faltó, de manera urgente le tocó ausentarse y pues en ese momento Lais Vargas, que en paz descanse, que era la gerente del noticiero, me llamó, primero llamó a mi mamá y le dijo, eh, ¿será se conocían? Le dijo, ¿será que Catalina es capaz? Y mi mamá le dijo, pues llámela a ver qué dice y me llamó y yo le dije, una, ¿qué hay que hacer? Yo siempre he sido toda la vida así, muy metelona y pues ya uno por donde mete la cabeza la saca. ¿Y alguna vez pensaste, más jovencita, que ibas a ser una de las estrellas presentadoras de un noticiero de televisión? ¿Te veías allí o ese era uno de tus sueños? Sí, me veía ahí en el momento en que comencé en el noticiero, mi mayor anhelo era estar presentando las noticias, pero entendía que había que recorrer un camino, sobre todo pues porque yo sabía y reconocía que estaba muy pequeña, yo me gradué muy joven del colegio de 15 años y de una vez comencé la universidad, entonces siempre fui como la chiquita que iba un poco más adelantada, eso me ayudó mucho también en la universidad, los profesores me impulsaban mucho como a seguir alcanzando cada uno de esos sueños y bueno, tú dices una estrella de la televisión, pero yo lo que menos me creo es estrella, yo digo que en esto es un trabajo muy bonito como cualquier otro que me hace estar cerca de la gente y eso me encanta, me encanta poder sentir alrededor ese cariño de las personas que me ven y que es como si me conocieran de toda la vida. Ser presentadora de televisión tiene sus pros y sus contras, o sea, a mí me parece que cuando tienen que dar noticias positivas es maravilloso, pero cuando toca dar noticias negativas es bien complejo. Sí, Lili, mira que eso para mí de pronto al ser una mujer tan alegre, tan sonriente, tan histriónica, modular, a veces esos sentimientos y esas sensaciones que le producen a una noticias tan duras, tan dramáticas que se producen a diario en nuestro país, es un poco complejo, hay que aislarse un poco como del sentimiento para poder ser lo más neutral posible y en mi caso he tenido como un sello particular a lo largo de mi carrera profesional y es tratar de ser muy cercana al televidente, las presentadoras de noticias generalmente o anteriormente sobre todo eran un poco más parcas, como un poco más lejanas, ese sello que han identificado en mí es ser más sonriente, más cercana, que así las noticias sean difíciles, dramáticas, duras, pues que haya la cara amable, como me llaman muchas veces, la cara amable de las noticias y poder entregarla siempre como de la manera más delicada y cercana posible. Bueno, hoy por hoy estás trabajando de tiempo completo porque estás en el noticiero del mediodía o en el noticiero de la una y estás en el consejo de redacción, que es muy temprano en la mañana, que tienes que levantarte a las 3 de la mañana para estar ya trabajando a las 4. A las 4 dentro al canal. Uy, qué guapa, qué guapa, qué guapa. ¿Cómo combinas? Esta es una pregunta que yo creo muy recurrente con las mujeres poderosas porque tienen muchos frentes abiertos, pero es mamá de dos niños, una niña de 13 y un chico de 10, un esposo encantador, tiene granja de animales, no sé cuántas mascotas, bueno, tiene miles de cosas que hacer, le encanta el ejercicio y se levanta a las 3 de la mañana. ¿Cómo combinas todo eso? Yo digo, Lili, que hay algo que motiva que las cosas pasen y son las ganas. Definitivamente las ganas son el motor que mueve el mundo y cuando a uno le gusta lo que hace y tiene la fortuna de trabajar en lo que uno ama y en lo que le gusta, ahí no hay como una carga, sino por el contrario una motivación adicional para levantarse todos los días a perseguir eso que ha sido un sueño, que no por ser alcanzado pues ya termina el sueño ahí, por el contrario, siempre hay más y yo voy como redescubriéndome a mí misma y también alcanzando, como digo yo, como nuevos niveles de un videojuego. Yo voy avanzando y trato de ir mejorando cada vez más, ahora pues con Consejo de Redacción es un reto impresionante y además muy bonito, algo también un poco accidental entre comillas porque fue a raíz de una coyuntura interna que se presenta en el canal. Yo ya llevaba 20 años en Hora 13 Noticias, luego pasé el último año Teleantioquia Noticias de la 1 y con todos estos cambios administrativos es muy normal que los cambios sucedan y ahí quedé yo en Consejo de Redacción temporalmente cubriendo un espacio que se ha ido volviendo cada vez más definitivo porque pues para mí misma también fue una sorpresa poder abordar este espacio y para quienes me veían en las noticias más formal y como más tradicional, este espacio es un informativo, es un noticiero, pero ahí puedo ser un poco más yo, mostrar un poquito más la faceta humana. ¿Qué dicen esos hijos de que mi mamá salga todos los días en la televisión? ¿O para ellos es tan normal? Sí, se van acostumbrando, se van acostumbrando un poco como a ese hábito del día a día que lo ven a uno, a veces ya ni me ven, ya se les hace tan normal, pero sí, por ejemplo, entra uno al colegio con ellos y el chiquito decía en una reunión de padres de familia, la conocen, es mi mamá, sale en Teleantioquia, entonces es muy lindo. Claro, yo recuerdo cuando teníamos de boca en boca en Teleantioquia que yo iba al mercado con mis hijos y decía no mamá, qué pereces salir contigo, tú, el mercado se demora cuatro horas porque tú saludas de puesto en puesto a todo el mundo, entonces por eso decía yo, a veces los hijos dicen, ay no, 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 espera que estén más grandecitos y verá. Puede pasar, sí, sí pasa, pasa mucho que me reconocen y ahí mismo ellos hacen como cara de pena, como que no saben ni qué responder. Esta es una pregunta muy difícil porque estás muy joven, pero como has logrado tanto tan joven, ¿qué se espera de ti en 10 años? ¿Qué sueñas estar haciendo? No, Lili, la verdad, pues yo pienso que hoy por hoy 10 años ya es un tiempo tan lejano que pueden pasar tantas cosas, sobre todo por lo vertiginosa que es la vida, porque hoy por hoy con esto de las redes sociales, las nuevas plataformas, todo, uno ve que el mundo avanza a una velocidad muy rápido, uno en pocos años ya ve que trasciende tanto a tantas cosas y uno mira para atrás y dice, es que yo no me imaginaba estar en estas hace un año, ni siquiera hace 10, hace un año, entonces creo que 10 años es mucho, pero sí creo que para mí es muy importante, no me voy en un punto específico, sino seguir mejorando aspectos que yo desde pues como de manera autónoma trato de verme, de revisarme, de soy muy perfeccionista y uno dice después de tantos años, pues que ahora para mejorar y sí hay muchas cosas para seguir mejorando y aprendiendo todos los días. Claro, no he mencionado que Cata es hija de una señora del mundo de la televisión, no del mundo de la presentación, pero del mundo comercial de la televisión, muy conocida entre nosotros y muy querida, la señora Laura Montoya y tú también trabajas con ella, o sea, entonces se me había olvidado ese frente que yo no sé a qué horas y cómo le rinde para hacer tantas cosas. Sí, yo soy directora comercial de Logros Publicitarios, es la empresa que comercializa todos los canales regionales a nivel nacional, ahí también la vida me fue llevando un poco como en todos los otros aspectos, porque soy comunicadora social, periodista, especialista en creatividad estratégica, en periodismo digital y bueno, pues mi mamá también me dijo en algún momento, usted lleva tanto tiempo ya en Teleantioquia, en su momento en hora 13, haciendo tantas cosas y la empresa iba creciendo, creciendo y por hoy pues somos 40 empleados, tenemos sede en Bogotá, en Cali, en Barranquilla y en Medellín y siempre pues uno como empresario necesita a alguien también en quien apoyarse de mucha confianza y arranqué hace 12 años con ella, yo le decía, pero yo no vendo, o sea, yo soy periodista, yo no vendo un tamal en un derrumbe, como decimos aquí en Medellín y me di cuenta que van muy de la mano el ejercicio comercial con el ejercicio del periodismo y de comunicación social, es más de relacionamiento, de conversar con la gente, de saber el cliente qué quiere, qué necesita, qué expectativas tiene y eso funcionó perfecto. Bueno, esta es una chica que uno pudiera decir, ha logrado lo que quiere y hay una cosa muy importante y es que proyecta felicidad, proyecta satisfacción y eso es lo que tenemos que hacer y entregarle, por eso la estoy invitando a este programa para que ustedes, los jóvenes que nos están viendo, vean que todo lo que uno quiere se logra. Así es. Y no es que le haya tocado fácil, no, porque es perseverante, trabajadora, disciplinada, que eso es muy importante, es posible que el mundo haya favorecido, digamos, a las circunstancias tuyas, pero que es guapa y que es perseverante, eso no se puede dudar. Sí, entrar no es tan difícil, es mantenerse, yo pienso que ahí está el secreto y mencionaste una palabra que para mí es mágica y clave y es la disciplina, no todos los días son iguales, no todos los días hay las mismas ganas, no todos los días hay las mismas circunstancias, hay factores externos que muchas veces no podemos controlar en todas las facetas de la vida, pero desde que uno sea disciplinado y pueda manejar y controlar su intención, su propósito, su cuerpo, eso en definitiva siempre tiene que redundar en resultados positivos para uno y le digo mucho yo a mis chiquitos también, a los niños, hoy en día a los jóvenes que son ese futuro de nuestro país, de nuestro departamento, inculcarles a ellos lo importante que es no desfallecer, no decaerse por cualquier cosa, hay que seguir luchando adelante y ante las circunstancias, pues siempre después de la tormenta llega la calma y vuelve a brillar el sol, entonces nada es definitivo, ni lo bueno ni lo malo. Además de ser muy buena trabajadora, perseverante y disciplinada, tiene inteligencia emocional, miren ustedes que equilibrada que es, te felicito, felicito a esa mamá y a ese papá porque han hecho muy buen trabajo, yo creo que hicieron bien la labor. Así es, y son mi inspiración, yo soy lo que soy por ellos que han hecho todo por mí. Muy bien, si les gusta este tema, si les gusta mi entrevistada, le van a dar like, lo van a compartir con sus amigos y se van a suscribir a nuestro canal de YouTube, de boca en boca.co, Cata a suscribirse. Yo ya, ya te sigo. Ah, bueno, maravilloso. Y me encantan tus programas, felicitaciones y gracias por la invitación.